El grupo está inscrito al Departamento de Educación Física y Deporte El hito fundante del grupo es el proyecto de violencia en el deporte Que si bien el proyecto no es del grupo participamos muchos en esa propuesta Y de alguna manera a partir de eso empezamos a trabajar otras cuestiones vinculadas Donde una de las líneas o mojón es la cuestión de la violencia Pero el estudio de la violencia es la excusa para estudiar otras relaciones Que son las relaciones de poder, sobre todo en cuestiones de clase, género, identidades, étnicas Consideramos que los espacios territoriales tienen decisiones políticas en torno al deporte Y tienen una relación con el gobierno central y con las políticas privadas Después lo otro que nos interesa son puntualmente las prácticas deportivas O sea hay algunos que están estudiando gimnasia artística, luchas, fútbol infantil Es que como esas cosas están como muy atravesadas Y hay una cosa que nos interesa que es la relación con la educación física Sobre todo con la enseñanza del deporte ¿Cómo? En la enseñanza del deporte se atraviesan las cuestiones de cultura, de la sociedad Es decir, las relaciones de género, clase, identidad, lo que había dicho antes Porque consideramos que eso está muy por fuera de la discusión actual Por lo menos de los programas y de los currículums Pensar como la enseñanza, la formación en pasantías o en optativas o en electivas La investigación y la extensión se vuelcan en esas propuestas Siempre consideramos que hay un vínculo ahí entre enseñanza e investigación bien interesante Que tiene que estar presente Y por eso tratamos de tensionar el foco de los contenidos clásicos de educación física y del deporte Que son la técnica, la técnica y la estrategia Nosotros consideramos que para elegir una técnica, una técnica y una estrategia Hay decisiones sobre el género Por eso hay fútbol y fútbol femenino Por eso hay gimnasia artística masculina y femenina Hay decisiones de poder Hay decisiones estéticas Sobre cuáles son los cuerpos más lindos o más aptos Entonces esos son temas también que nos interesa discutir con la educación física ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!